Un equipo reciclador móvil y un árbol tecnológico para descontaminar las ciudades son parte de esta nueva entrega de Flash Innovación, tecnologías y tendencias en el sector construcción. Una empresa taiwanesa desarrolló una máquina recicladora móvil capaz de procesar cualquier elemento plástico y transformarlo en un azulejo decorativo. Bautizada como Trash Preso, esta unidad realizaría el proceso en tres pasos, compactación, purificación y remodelación de los residuos. Posee filtros de agua y aire que garantizarían que no se liberen sustancias tóxicas durante el proceso de reciclaje. Su ventaja, de acuerdo a sus creadores, es que el agua empleada en el filtro es reutilizada, por lo que reduciría considerablemente el consumo de esta. Por otra parte, también sería eficiente, pues operaría gracias al uso de paneles fotovoltaicos incorporados en el equipo, que además cuenta con un generador diésel como respaldo. El equipo podría reciclar hasta 50 kilogramos de residuos por hora, convirtiendo los desechos en pequeñas placas o azulejos de una importante versatilidad arquitectónica, indican sus creadores. Una empresa alemana desarrolló un árbol artificial capaz de absorber el dióxido de carbono de las ciudades. Veamos de qué se trata. Es City Tree, un árbol cuya forma parece más un jardín vertical que conseguiría absorber la misma evolución que un promedio de 275 árboles, explican sus creadores. En cifras concretas, un árbol artificial de este tipo, con sus 4 metros de alto y unos 2 de ancho, absorbería cerca de 250 gramos de CO2 por día. Esto gracias a un filtro de aire fabricado con diversos tipos de musgos, que tendría la ventaja de ocupar mucho menos espacio que los casi 300 árboles a los que sustituye. En cuanto a su eficacia, sus creadores afirman que mejoraría la calidad del aire en los alrededores, más o menos en 50 metros a la redonda. Junto con lo anterior, cuenta con paneles solares instalados en su parte superior para producir electricidad, y al mismo tiempo con un sistema de recolección de aguas lluvia. Esto fue Flash Innovación. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web www.ct.cl y suscribirte a nuestro canal para que conozcas este y otros contenidos de innovación en la construcción. Hasta pronto. Gracias. Gracias.